Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Jojo Fernández y me encuentro delante vuestra aquí en esta plataforma digital de vídeos llamada Joutube, pues para mostraros un poquito mi distribución Linux que estoy usando en este momento en el portátil, en mi Asus Aspire E5-571-PG. Esto tiene un poco de historia, tiene un poco de miga, puesto que hace ya tiempo, en el año 2015, el 7 de diciembre concretamente publiqué en mi blog un artículo, el cual hice un vídeo diciendo que en aquel tiempo existía Rosa Linux Mint 17.3 Rosa, lo mejor que le puede pasar a tu portátil. Y donde explicaba demasiado, eran las dos y pico de la mañana un poco medio dormido, pues donde explicaba en 51,40 minutos, que realmente es una distribución que va fabulosa en cualquier portátil y mayormente en un portátil moderno, ¿no? De prestaciones pues medias altas. Este en concreto, el mío, es un, como he dicho antes, un Aspire E5-561-PG. Un Intel Core i7 de procesador, el modelo 4510U, una NVIDIA GeForce 840M con 2 GB de RAM y una Intel HD4600, es decir, la tecnología Optimus, esta que dual gráfica y va pa' otro dependiendo de dónde le haga falta. 8 GB de RAM DDR3-1600 y un Tera de disco duro. Un disco duro mecánico, 5400 revoluciones, algo lentito, pero eso lo quedan. Y bueno, y entonces aquí contaba en 40 y... ¿Dónde está aquí el tiempo? Aquí en 51 minutos, casi 52. Pues espero hacerlo un poquito más breve. ¿Qué me ha motivado a hacer este vídeo? Ahora con Linux Mint 18... Perdón, Linux Mint 18 Zara, Cinnamon edición 64 bits. Pues me he animado que este vídeo de diciembre de 2015, pues tiene 23.201 visitas. Y eso para mí es algo... 23.000 visitas, qué pena que no tenga el blog monetizado. Pero bueno, 23.000 visitas para mí es algo realmente, no sé cómo decirlo, es demasiado apoteósico porque yo subo el vídeo tal cual sale, tal cual lo escupe del Simple Screen Recorder. Si veo que es muy grande en Megas, le paso el handbrake y ya está. Pero no edito porque no sé editar y no salgo, no doy la cara. Simplemente cuento lo que estoy saliendo o lo que estáis o lo que estamos viendo todos en la distribución y ya está. Así que para mí 23.000 visitas en menos de un año en un vídeo, pues para mí ya demasiado. Pero bueno, Linux Mint 18 Zara en Cinnamon. He quitado Ubuntu, hasta hace dos o tres días he tenido Ubuntu, tanto en el portátil Aspire como en mi Lenovo, en mi pequeñito, aquí lo tenéis, también hablé de hace tiempo, en 2013, fijaros ya si lo tengo hace tiempo. Pues en ambos equipos tenía Ubuntu Senial y lo he cambiado en ambos equipos por Linux 1018 Zara, Cinnamon. Bueno, para mí, para probar Cinnamon, qué mejor que hacerlo en la distribución Linux inventora de este escritorio y la distribución Linux que hizo Cinnamon de la nada, pues fue Linux Mint. Así que ya está, no hay que darle más vueltas. Decía, quiero explicar un poquito por qué me he cambiado de Ubuntu a Linux Mint 18. Y me ha animado a hacerlo, por supuesto, esto, ¿no? Las 23.000 visitas del vídeo anterior que hice con Zara lo mejor que le puede pasar a tu portátil. Inesperado, inesperado para mí. Así que bueno, este, como dije antes, es un portátil de altas prestaciones. Cualquier distribución Linux se mueve bien en él, pero algunas van y otras no van. Ya depende mucho de cada distribución, cómo le siente tu hardware. Ahora, también depende en el asunto de UEFI más GPT. Si tenéis la BIOS en UEFI y un esquema de particionado GPT, por ejemplo, el Linux Mint y Ubuntu son las únicas dos distribuciones que en este modelo concreto de portátil no da ningún problema en ese sentido. Y aquí tenemos ya a Linux Mint 18 Zara tal y como nos lo presenta la propia Linux Mint, es estuando el fondo de pantalla, que puesto yo no de Debian porque el fondo de pantalla que trae por defecto es horrible o un poco más. Así que la tenemos prácticamente virgen. Solo le he instalado dos o tres, solo mucho cuatro programas. Y nada más porque la puse hace un par de días y todavía no he tenido tiempo de sobarla. Así que bueno, lo primero que hay que hacer, algo que me ha encantado muchísimo, ya sabéis que el tema GTK Arc, ese tema fabuloso para entorno a GTK, que ahora también algunos usuarios han portado a KDE Plasma, pues es la moda, es lo último, es lo mejor que te puede existir en el tema árbol en tu distribución. Y lo que no comprendes todavía, vamos a abrir aquí las preferencias de la configuración del sistema de CINAMO. Lo que no entiendo es por qué no lo incluyen de serie. Incluyen el tema este antiguo, que sí, que sí, que no está mal, pero ya tiene su tiempito y ya está un poco visto, un poco manoseado. Hay que cambiar un poco el tema, pero nada más fácil que entrar aquí a configuración del sistema. En CINAMO nos vamos a temas. Y lo mejor de todo, lo mejor es que ya viene instalado. Por ejemplo, en bordes de ventana, lo que sería el bordecito de ventana, no tiene más explicación. Veamos MINX, pues cambiamos al nuevo MINY, que sería el nuevo tema basado en ARC, pero adaptado con los colores para la apariencia del INSUMIN, y lo han conseguido bastante bien. Ahora lo vais a ver. Iconos. Iconos probé a ponerlos de MINY, pero me resultan, están bonitos y lo he usado por temporadas, pero me resultan un tanto infantiles. Así que vamos a ponerlos para que los veáis, MINY, y si no me gustan, pues vuelvo a los MINX controles, es decir, GTK. Pues vamos a ponerlos aquí en MINY. El puntero del ratón, o blanco o negro, vamos a usar este, el negro. Y el escritorio, el tema del escritorio CINAMO, está en el clásico Linux MIN, vamos a ponerlo nuevamente aquí en MINY. Y en el nuevo. Y ya veis qué cambio ha pegado esto. Esto ha pegado un cambio totalmente maravilloso. Esto es algo realmente, no sé cómo decirlo. Es bello, es bello. Es bello. Ya veis que los iconos han cambiado. Ha cambiado el tema de CINAMO, un poco blanco, pega un poco los ojos a la vista. Yo estoy en la habitación media oscura. Entonces vamos a ponerle el tema más oscurito. Entramos a fondos. A fondos no, perdón. Entramos a temas. Y en el escritorio ponemos el MINY, que es el nuevo, pero en su variante dark, en su variante oscura. Porque el nuevo me ha pegado a los ojos, me va a dejar ciego. Ahora nuevamente entramos. Y ya veis que está el fondo de los menús y el panel inferior en modo dark oscuro. Es un poco más agradable a la vista y menos molesto para mí. Si a alguien le gusta más en blanco, pues allá es. Y bueno, ya lo tendríamos aquí. Este nuevo tema llamado MINY, que no sé, como dije antes, no sé por qué no lo ponen por defecto, de verdad. Es muchísimo mejor que el tema antiguo MINX. Estilo flat, pero sin llegar a ser plano. Flat del todo. Y con los colores típicos de Linux MINY, ¿no? Y realmente pues queda en el entorno de escritorio, queda realmente bien. Y en las aplicaciones propias de Linux MINY, en la llamada XAPPS, pues queda también realmente fantástico. Bueno, cosas que me han gustado de Linux MINY, aparte de este nuevo tema, me ha gustado pues que también lo veo como, lo veo como para un portátil de pequeñas dimensiones, como es esta resolución de 1366 x 768. Ridícula, andasaya, pero es lo que hay. Pues aprovechamiento de pantalla. Aprovechamiento de pantalla. Es decir, con Unity tendríamos aquí en el lateral izquierdo el dock, aunque se puede esconder. Y se puede hacer más pequeño de los 48 píxeles, pero más pequeño queda como feo. Más pequeño queda como feo. Y que se esconda, no sé, como que no me he acostumbrado, ¿no? Y nunca. Vosotros a lo mejor sí, y no os pasa nada, ¿no? Pero yo no me he llegado a acostumbrar. ¿Cinamon? ¿Qué versión de Cinamon tenemos? Realmente fantástica. Vamos a mirarla porque la versión. Versión de Cinamon, aquí está. La versión 3.07. La versión 3.07. Realmente debo decir que va fantástica. Las transiciones de este Cinamon son realmente maravillosas. Si picamos aquí con el clic derecho, veis en cascada como hace el pequeño efectito de aparición. Que acabo de descubrir este menú. Yo no sabía que picando con el clic derecho en el escritorio salía el menú contextual. No sé si existía antes en Cinamon anteriores. No lo sé, así que me vais a perdonar. Pero realmente me ha gustado verlo. Así que, uy, perdón. Estoy de la garganta fatal últimamente cuando grabo. Aquí vemos, ¿no? Vemos como el pequeño efectito de las transiciones. O vamos a los menús. Los menúes. Realmente, realmente maravilloso. Aplicaciones propias de Linux Mint. Por ejemplo, como este gestor de archivos Nemo. Nemo, el capitán del Nautilus. Pues realmente es maravilloso. Entramos a sus preferencias y vemos que las opciones de configuración y de personalización son realmente muchas para todos los gustos y para todos los colores. Realmente tenemos donde elegir. Lo bueno de Cinamon, aparte de todo esto, un factor muy importante es su personalización y su poder de configuración. Permitidme que ponga los iconos a los MinX porque estos del todo no me estoy acostumbrado. No me estoy acostumbrado a estos nuevos. Tengo que darle un poquito de tiempo, ¿no? Bueno, configuración del sistema. El panel de configuración del propio Cinamon. Como veis, una burrada de opciones. Realmente hay para todo y para todas. Comparable a esto, podríamos decir que solamente Plasma o KD Plasma. Tiene tanto poder de configuración y personalización en ese sentido. Es también bastante grande, pero bueno, en este caso estamos hablando de Cinamon. Pero en comparación, lo que sería el panel de sistema, pues sin en comparación paneles tan completos estaría el de Plasma, el de KD Plasma y el de Cinamon. Bueno, esto lo tenemos dividido por apariencia, preferencias, hardware y administración. Realmente fantástico. En apariencia tenemos los efectos que podemos configurar de muchísimas formas. Según nosotros queramos. Efectos de ventanas, de cuadros de diálogo, de GTK, etc. Podemos también personalizar con nuestro cuenta activando esta opción. Y bueno, ¿qué más tenemos? El tema de fondos, ¿no? Pues esto ya... Yo me he hecho una carpetita, le he puesto igual. Le he puesto aquí cuatro o cinco fonditos aquí para... Porque no me gusta el que trae por defecto. Como a nadie seguramente le gustará el fondo que trae por defecto. El tema de temas, que ya lo hemos visto antes. Inclusive podemos ir en línea a internet a buscar más temas. Acá en este mes ahora. Tipos de letra, realmente muy bien elegida. Como veis, el renderizado de fuentes es perfecto un poco más. No hay nada que objetar, igual que Ubuntu. En este sentido, Linux Mint y Ubuntu no son las mejoras. No hay ninguna que se les aproxime siquiera el tema de renderizado de fuentes. En las preferencias, pues tenemos opciones de accesibilidad, ajuste de ventanas. Por ejemplo, si queremos cambiar todo esto a ajustes, vamos entrando. ¿Qué demás tenemos por aquí? Aplicaciones al inicio, aplicaciones preferidas, los Apples, áreas de trabajo. Talle de cuentas, escritorio, esquinas activas, extensiones. Por si queremos también cambiar los botones en vez de la derecha a la izquierda. Yo me he acostumbrado a la derecha, pero está por aquí donde sea. No pasa que no lo encuentro. Y bueno, el tema de hardware. Un reconocimiento de hardware perfecto. Tanto en mi portátil, reconoce la webcam, reconoce la tarjeta de audio, las gráficas. Bueno, el tema, por ejemplo, entramos aquí a sonido. Vemos cómo todo está tan detallado. Muchísimo más que en Ubuntu. El tema de salida, el tema de entrada, efectos de sonido, aplicaciones, etc. Y el tema de administrador de controladores. Aquí, por ejemplo, para si tienes alguna gráfica que tenga, que tenga, como se dice, que use. Me he equivocado la contraseña. Vamos a repetir. Porque son contraseñas distintas en mis distintos equipos. Entonces pongo, pues, pongo alguna vez la del otro equipo y ni el otro equipo pongo aquí. El tema de hardware para los gráficos Nvidia. Pues realmente fácil, realmente fácil marcar, en mi caso, mi tarjeta gráfica G-Force 210. Solo es compatible hasta los 300, hasta, hasta, no, perdón. Me estoy confundiendo con la tarjeta gráfica del Lenovo. Aquí tengo una, aquí tengo, aquí tengo una 840M. Es compatible hasta los 361 que hay en repositorios de Ubuntu. Ya sabéis que Linux Mint usa repositorios de Ubuntu. Marcáis esta opción. Si queréis el microcódigo para Intel también. Le dais a aplicar cambios aquí abajo y están contentos, ¿no? Simplemente, simplemente reiniciar y ya está. Algo que sí me encanta de Linux Mint es que te pone el Apple, el Apple de Nvidia Prime, para cambiar de perfil. Por ejemplo, si quieres, estás haciendo un trabajo menos pesado que no requiera de gráficos y quieres usar la gráfica Intel, así también te ahorras un poquito de energía. Porque la gráfica Nvidia tira un poquito más de la batería, pues cambias aquí, picas y te pide tu contraseña. Simplemente luego cerrando y abriendo sesión o reiniciando la distribución completa, pues cambiarás al nuevo perfil. Yo en este momento lo tengo en Nvidia, pero simplemente cambiarlo desde aquí. Se nos pone en el caso de Nvidia, pues nos pone el Apple aquí para entrar de manera directa. No tenemos que entrar en la configuración del servidor de drivers Nvidia, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Realmente muy silencioso. No se altera para nada los ventiladores de la gráfica, no se altera para nada el ventilador del CPU. Realmente fantástico. Con Ubuntu tampoco lo hacía. Y con alguna que otra distro que medio conseguí instalar antes tampoco. Es decir, que este portátil con Linux se lleva bastante bien. Recomendable. Recomendable, ya sabéis, ASER 5.571 PG. Y, bueno, ¿por qué Linux Mint y no Ubuntu? Pues es una pregunta que tiene Nvidia, ¿no? ¿Por qué Ubuntu y no Debian? ¿Por qué Antergos y no Arts? ¿Por qué Manjaro y no Arts? Es una pregunta que tiene Nvidia, ¿no? ¿Por qué una basada y no la original? En este sentido, para este portátil, y lo mismo que para el Lenovo, pues considero que Ubuntu es una distribución totalmente válida. No quiero en ese sentido decir nada en contra de Ubuntu porque Ubuntu me gusta, ¿no? Y ya sabemos, Ubuntu, la expansión que está teniendo Ubuntu, pues es algo brutal a base de currárselo. Eso sí, hay que currarse hasta ahí arriba. Y nadie te pone ahí arriba por tu carabonita. Tienes que invertir, ¿no? Pero que, no sé, veo como más cómodo, ¿no? Y, ¿cómo decirlo? Ubuntu la veo un poco más tosca, ¿no? Ubuntu es la distro madre, ¿no? Y Linux Mint usa sus repositorios, los repositorios propios de Linux Mint. Pero Ubuntu la veo como más tosca, más, más, más cavernícola, por así decirlo. Es muy buena distro y a mí me gusta y me encanta. Pero con Linux Mint, no sé, parece, sobre todo en pantallas pequeñas que aprovechan más el equipo. Aparte las herramientas propias que te da Linux Mint y aparte que Cinnamon en poder de personalización y en poder de, no sé, de trabajo, productividad. Productividad, pues parece algo más completo. Algo más completo que Unity. El Unity de Ubuntu se ve menos torpe, menos tosco. Consume mucha menos RAM. De inicio no me llega a los 400 megas. Aquí en el portátil me llega a los 400, 400 y pico. En ningún caso llega a los 500 megas de RAM. De inicio en vacío, contando las aplicaciones que se inician con el sistema, más que tengo los drivers gráficos Nvidia instalados. Y con los drivers gráficos Nvidia siempre consume un poquito más que con los drivers libres Nuvoo o con los simplemente drivers gráficos Intel. Y luego, luego tenemos Cinnamon. Como hemos visto antes, el poder de personalización de Cinnamon es realmente tremendo. Es realmente grandísimo. Es una cosa que de verdad hay que verla y hay que probarla y hay que valorarla. Y ojo, no es que las demás, por ejemplo, el centro de preferencias de Genome o el de, como dije antes, el de Plasma muy completo también, o el de XFC también son muy completos. Pero es que el de Cinnamon se pasa totalmente, se pasa tremendo. Un apunte. Aquí si entramos a la información del sistema, vemos que tengo el kernel 4.4.4.0, 34, complejión 34. No es el que pondría Linux Mint, pondría el anterior, porque Linux Mint ya sabéis que tiene una política de actualizaciones. Niveles 1, 2 y 3, normalmente están en el nivel 2, que es el nivel que no te va a pasar absolutamente nada. Nivel seguro 100%, nivel preservativo. Podría decirse nivel preservativo porque trabaja seguro, ¿no? Pero yo en ese sentido lo que hago es, como ya tengo una cierta experiencia, lo que hago es cambiarlo, ¿no? Pero si a vosotros os basta y os sobra y no queréis complicar mucho la vida o nada la vida, ahí no toquéis. Entramos aquí, vamos a ver, en política de actualizaciones. Y por norma, por norma general, viene en el segundo, ¿no? Donde pone optimizar estabilidad y seguridad. Es decir, un nivel ahí, un nivel bueno entre seguridad y estabilidad. Recomendado para la mayoría de usuarios, seleccionar solo actualizaciones que se saben seguras o que no afectan a partes críticas del sistema propio. Pero mostrar también la actualización de seguridad y del kernel. Yo lo que hago siempre es escoger, lo que hago siempre es escoger la última opción, el último nivel, donde dice actualizar todo siempre. Recomendado para usuarios experimentados como yo. Y bueno, selecciona todas las actualizaciones disponibles y mantiene el equipo al día. Si una regresión daña algo, yo la arreglaré. No hay que asustarse en este sentido. Por ejemplo, me explico. Vamos a ver. Bueno, y aquí, ya para cerrar esto, os digo que si entráis a cambiar los repositores y notáis que vuestra Linux Mint os va lenta, pues entráis ahí. Vamos a ver. Y podéis escoger aquí donde pone los espejos o mirrors. Pues escogeis alguno más cercano a vuestra wikiación y luego le dais a aplicar. A mí me va bien en tema de velocidad, cuando se descargan las actualizaciones y ya está. Yo nunca suelo usar este administrador de actualizaciones, sino que suelo usar siempre desde la terminal, ¿no? Hago un update, un upgrade y un full upgrade o un disk upgrade. Decía, ¿qué pasa con ese último nivel, no? Por ejemplo, aquí estamos en kernel 4.4.0, guión 34, que sería la compilación 34 del 4.4.0. Cuando está la Linux Mint, no sé exactamente por el que va. Creo que va por el 4.4.28, 4.4.0, guión 28. Si te actualizan a lo mejor al 31, por poner un ejemplo, ¿no? 4.4.0, guión 31. Pero nunca te van a actualizar a este 4.4.0, guión 34. Pero si yo creo oportuno, porque si la propia Ubuntu ha sacado una compilación, la compilación 34 del 4.4.0, es por algo, ¿no? Realmente no pienso que se vaya a romper nada, ¿no? La gente de Mint se quiere asegurar de que tu distribución Linux no se rompa, te mantiene al día también de las cuestiones propias de seguridad. Pero yo pienso que si hay una nueva compilación del kernel, será por algo, ¿no? Entonces, hay que actualizarla, ¿no? Y por eso siempre cambio lo que sería la política de actualizaciones al tercer nivel, como he dicho antes, y luego actualizo desde la terminada. Porque realmente, como decían en el cuadro de información, si se rompe algo, yo lo arreglaré. No creo que se vaya a romper nada. Y si se va a romper algo en el 4.4.0, guión 34, pues lo que hago es regresar al 4.4.0, guión 31 anterior y luego entro en Sinacti y borro el 4.4.0, guión 34. Yo sé hacerlo, pero a lo mejor gente que no sabe, pues eso, gente nueva, pues no sabe hacerlo y ya está. Pero que eso es opcional. Si sois novatos y si no queréis complicar la vida, yo recomiendo siempre dejarlo como lo deja Linux Mint. Y siempre, siempre actualizar aquí desde el propio gestor de actualizaciones y ya está, lo dejáis aquí en el centro y punto, ¿no? Para la gente más temeraria, pues lo dejamos aquí abajo en actualizar todo siempre. Y actualizamos desde la terminal, porque realmente yo Ubuntu también siempre, siempre, siempre lo actualizo desde la terminal. Y bueno, y en mi distrucción Linux Antargos, que vamos ya por el kernel 4.4.7 y algo. Algo que sí os recomiendo, si vais a instalar Linux Mint y vais a usar gráficos propietarios, pues algo que sí os recomiendo antes, si vais a usar gráficos libres, ya sea de AMD, de NVIDIA o de Intel, los Intel ya vienen incorporados, pero bueno, yo siempre, mis primeros pasos cuando he instalado Linux Mint antes de hacer nada más. Por ejemplo, yo suelo elogiarme como usuario root, pero vosotros, como he dicho antes, podéis actualizar desde el gestor de actualizaciones. Yo, para la gente que sí tiene un poco más de conocimiento, yo me elogio siempre como usuario root por costumbre. Y luego le hago una actualización profunda, una vez que he activado el tercer nivel. El apt-jet, update, upgrade y full upgrade, que sería el equivalente al deep upgrade. Le damos a intro. Estoy al día. Estoy al día. Así no va a salir nada más. Y una vez que ya, cuando se instala por primera vez Linux Mint 2018, Sara, a día de hoy, que es 18 de agosto, hay como unas 200 y pico megas de actualizaciones. Entonces, si se instalarían esas actualizaciones, reiniciaríamos, reiniciaríamos, cuando hayamos actualizado todo el software normal convencional y el propio kernel, el propio kernel 444440-34, ya que lo tenemos todo, pues reiniciamos, reiniciamos, reiniciamos la máquina y acudimos aquí a las preferencias del sistema. Administrador de controladores, nuevamente nuestra contraseña. Y bueno, y una vez que tengamos el equipo al día, al día, todo, paquetería normal de seguridad y del propio kernel, es cuando ya instalamos los drivers gráficos. Si vais a usar los drivers gráficos propietarios, ya sea de NVIDIA o de AMD, si vais a usar los drivers gráficos también válidos libres para AMD y para NVIDIA, pues no tenéis que ser, es decir, simplemente actualizar la distribución como se hace comúnmente normalmente y ya está. Y no sé ni cuántos minutos llevo. Vamos a mirarlo por aquí, por ejemplo, sin recordar. ¿Dónde está eso? ¿Dónde pone los minutos? No lo veo. My God. Pues fijaros que... Ah, 26 minutos. 26 minutos. Pues no sé qué más contar sobre NVIDIA, NVIDIA, perdón, sobre Linux Mint 18, 18, Zara, Cinnamon 64 bits. En mi caso, porque ya las distribuciones de 32 bits, realmente, si tienes un equipo de 32 bits, no te queda otro remedio, pero si tienes un equipo realmente 64 bits y que tenga el hardware mínimo para correr decentemente una distribución de 64 bits, no hay tales ya una 32 bits, porque realmente ya no merece la pena. Lo demás es realmente fácil. Lo demás es el propio menú de Cinnamon, que realmente está muy, muy, muy bien. Todo por categorías. Accesorio gráficos, internet, oficina, sonido y vídeo, administración, preferencias y lugares. Y bueno, aquí saldría una opción de archivos recientes. Yo suelo borrarla, porque no suelo acudir a los archivos recientes, solo desactivar esa opción. Y lo demás es instalar vuestras aplicaciones habituales, las aplicaciones que soláis usar en vuestro día a día. Y realmente no tiene mucho más cosas que contar. Sí me ha sorprendido algunas aplicaciones propias de, no sé, por ejemplo, no he visto GEDID, buscaba GEDID, me volvía loco buscando GEDID, y resulta que ya no existe GEDID, sino existe, por ejemplo, el editor de texto, se llama Zed, Zed, que es un editor sencillo y ligero de la propia gente de Linux Mint. No sé si es algo que viene de Mateo o de donde venga, pero realmente muy complejito. Y para mí que solamente leo archivos de texto y no alguna nada más, pues realmente me basta, me sobra y no necesito GEDID. Lo demás, pues podéis instalar, Linux Mint tiene también un centro de software, un centro de software, vamos a ver si lo veamos por aquí, o store de software, que yo realmente no suelo, no suelo usarlo, porque soy de la vieja escuela e instalo por terminal o por mi querido Synaptic. Y veis que aquí está tratando de encargar ahora, ahora carga, y si entramos dentro de cada categoría, podemos ver los paquetes con las puntuaciones y tal y cual. Muy completito. Vamos a entrar aquí a gráficos. Y veis, pues es muy fácil realmente, ¿no? Y queráis un programa, lo picáis aquí, y luego para instalarlo, donde hay que picarle, que no, yo es que esto no he usado en mi vida. Para instalarlo, no sé dónde hay que picarle. No está instalado, porque no tiene la marquita verde como el Ging, pero no sé, no sé, aquí me veis totalmente pillado. ¿Habrá que darle doble clic? Ajá. Ah, sí. Doble clic, se entra, se entra a la aplicación, nada más que lo he descubierto, no he quedado en ridículo. Doble clic, y aquí se veis el botoncito, instalar, ¿no? Pues ya está. Esto es muy útil para la gente nueva, que no se maneja con otros centros de software, pero para mí, pues para mí, realmente, nada como el gestor de paquetes Synaptic, ¿no? Si vamos al paquete que queríamos, que hemos visto antes, que se llama Inkscape, 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 aquí lo tenemos, y bueno, aparte de, vamos a darle doble clic también, aparte de instalar, nos dice las dependencias, que son necesarias, y una cosa que sí me encanta de Synaptic, que con el clic derecho del ratón sobre el paquete, podemos ver si, podemos ver las otras dependencias recomendadas o sugeridas, ¿no? Y si alguna vemos que nos suena, que nos va a servir, pues hacemos así, hacemos así, y la marcamos o no la marcamos aquí ahora mismo, pues por ejemplo, en sugerida, nos da el día, el día genoma, etc, etc, no hay ninguna que me suene, que yo diga, pues esta me hace falta, ¿no? Pues le damos a aplicar, e instalamos, pero ya he dicho, yo porque soy de la vieja escuela, me gusta mucho Synaptic, o desde la terminal, y para la gente nueva, pues puede usar perfectamente el gestor de software que trae, Linux Mint, perfectamente válido, para cualquiera que quiera algo más gráfico, que no quiera complicarse la vida, que quiera sencillez, y que quiera verlo todo bonito y de colores, así que, así que nada, yo me sigo quedando con esto, por eso, porque ya somos, ya somos huesos, ya somos perros viejos en esto, y nada más, Linux Mint, Linux Mint 18, Sarah, Cinnamon, ahí en 64, 32B, vamos a darle por aquí, Insi-S, en 4, 4, Carnel 4, 4, 0, 34, Cinnamon 307, muy sencilla, vamos a hacer una chatop, pero hay que, también que contar que tengo el Firefox abierto, tengo el grabador, el simple screen recorder abierto, y conté con eso, 1,27 GB de consumo, que no está nada malo para tener tantas cosas abiertas, al mismo tiempo, y todo lo que tengo por aquí, en el SysTray, ¿no? Encendido, Linux Mint, 18, 18, 18, Sarah, Sarah, Cinnamon 64B, lo mejor que le puede pasar a tu portátil, sin duda, sin duda, ¿por qué elegirla y no Ubuntu? Como dije antes, para aparatos móviles, pienso que quizás sea más práctica, y más cómoda, y más rápida, y la gente de Ming hacía un excelente trabajo, independientemente de aquello que le pasó, con que entraron a sus foros, y a sus servidores, y cambiaron alguna ISO, que eso todo se corrigió, también le pasó Ubuntu en sus foros, es decir, que nadie está libre, de que te entre algún juanque, y ya está, pero que yo la veo, realmente, muy apetecible, muy ligera, muy bonita, y sobre todo, muy entendible para la gente, que no viene de Linux, tú entras aquí, en este menú, perfectamente, si vienes de Windows 10, e inclusive, si vienes de Mac OX, pues no, no te vas a perder, en este menú, no te vas a perder, y las propias herramientas, que trae, ya sea el gestor de software, o ya sea el gestor de actualizaciones, pues no tienes ni que, ni que manejar la terminal, si no quieres, simplemente, abres, eliges, instalas, y instalas tus controladores, en gráfico, si quieres, si vas a jugar, y nada más, no tiene mucho más, no tiene mucho más, 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 no sé, no tiene mucho más complicación, que es muy personalizable, el nuevo TM, el nuevo TM Arc, el nuevo TM Arc, basado en Armin, y, pues me encanta, realmente fabuloso, y bueno, por lo demás, no hay que, no le veo dificultad ninguna, a esta distribución, Linux, min, 18, Sarah, cinamo, lo mejor, que le puede pasar a tu portátil, chao, chao.